Bueno, buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a Lo doy porque quiero. Antes de empezar la charla de esta noche con Nelson, les voy a contar que tenemos la semana entrante. La semana entrante acá en Lo doy tenemos dos charlas relacionadas con astronomía. La primera se llama La expansión del universo y explosiones de supernova, el martes, y la va a dar un estudiante de física que se llama César Arroyo. Y el jueves tenemos a una estudiante de astronomía que se llama Natalia Osorio con proyectiles estelares. Recordarles que lo doy porque quiero si ayuda con el apoyo voluntario, que es un tarrito que les voy a poner a pasar ahorita más tarde, y con ese tarrito pasa otro tarrito que tiene unas calcomanías que son para que ustedes se lleven y las peguen por todas partes. Y bueno, sin más, hoy tenemos a Nelson Correa con una charla que se titula un estudio de diseño único en el mundo y genialmente diferente. Muchas gracias, Nelson, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir. Esto es un momento histórico, esto es un momento muy histórico, de verdad, porque esto como que da inicio a lo que significa para nosotros un proyecto genialmente diferente, ¿cierto? Esto es un estudio de diseño completamente profesional, valga la aclaración, lo vamos a repetir muchas veces, porque de verdad que esto significa mucho para nosotros y puede significar mucho para la vida de muchas personas. Entonces, bueno, mi nombre es Dale, yo soy diseñador gráfico, yo soy ilustrador, urban skills también de profesión. Vengo trabajando con este proyecto más o menos casi un año y medio, vengo de trabajar en Casa de Carlota, Barcelona, es un proyecto que nace en Barcelona. Y ahora, bueno, desde el julio del año pasado venimos desarrollando el proyecto aquí en Medellín. Voy a presentar al equipo, yo creo que este Casa de Carlota es un gran equipo, y bueno, está Sara, que es diseñadora gráfica. Ahorita igual vamos a compartir un poquito las experiencias. Ana, que es diseñadora gráfica. Silvana, ilustradora. Silvana, ¿dónde está Silvana? Silvana, ahí está tan lejos. Silvana es ilustradora, Silvana es artista, también estamos trabajando con Pablo, ¿Dónde está? Ahí está, aquí. ¿Cómo es que se está haciendo esto? Mentira, mentira, director administrativo. Lo que pasa es que estamos como en este juego, no, mentira, pero es verdad que este proyecto es muy interesante, este proyecto es muy interesante sobre todo por cómo lo hacemos. Ahorita se van a dar cuenta, esto es toda una experiencia, completamente diferente, es una experiencia demasiado rica, demasiado divertida, y vamos a tratar de transmitirles eso. O sea, pararse aquí no es fácil, pararse a contar la historia que de verdad enamora un montón, es mucho respeto que le tenemos que tener a este proyecto, y es mucho amor, obviamente. Quiero agradecer también, en este espacio de inicio, quiero agradecer a la Corporación Casa Taller Artesas, es una fundación con la que vinimos trabajando desde julio, nos ha abierto sus puertas, trabajamos en sus instalaciones, nos ha generado todo un apoyo, acompañamiento, o sea, ha sido una relación mano a mano, y yo creo que este proyecto, este sueño se está realizando también por la ayuda de ellos. Entonces, ellos no han llegado, pues, encima que no hayan llegado todavía, pero igual está uno de los chicos creativos que ahorita también llega a otro, la idea es que estén aquí, cuéntenos un poquito desde su punto de vista. Y bueno, es un agradecimiento total, esto, como les digo, es un sueño hecho realidad, esto es un día histórico de verdad, es, da inicio a lo que es el proyecto Casa Carlota Medellín, están pendientes en Casa de Carlota Barcelona de lo que está pasando aquí en casa. Entonces, este es como un pre-lanzamiento que vamos a hacer y que les vamos a avisar por nuestras redes sociales. ¿Chicas, tienen algo para decir? No, empieza, pues, les estamos explicando qué es y ahí vamos. Ok. Es importante para mí y para nosotros hacer ese homenaje también a Casa de Carlota Barcelona, porque es donde se origina el proyecto. Les vamos a mostrar un video que de cierta forma es el Abrebocas y va a contar, eh, 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 levante esa. Acabamos de hablar. Para nosotros es importante generar ese enlace porque de verdad que aquí estamos rompiendo fronteras, independiente de los 10.000 kilómetros que hayan, se están rompiendo fronteras. Estamos trabajando iguales, de tú a tú. Somos dos hermanitos y estamos trabajando de la mano por este proyecto que de verdad es bastante interesante. Entonces les vamos a contar, les vamos a mostrar el video y ahorita seguimos con todos los videos. Gracias. Lo que importa es saber de qué eres capaz, qué es lo que sabes hacer y hacerlo. Y esto que parece tan fácil, tan obvio, realmente es muy difícil, porque todavía vivimos con muchos prejuicios. Estamos todavía en la época en la que pensamos que una persona con discapacidad es una persona que no puede hacer ciertas cosas. No es verdad. Casa Carlota es un buen ejemplo de ello. Así que lo que hicimos es buscar y profundizar en personas con autismo, con ser novedad, básicamente. Y descubrimos que había mucha gente con cierto talento, con ciertas habilidades artísticas. Y que estas personas podían trabajar en un estudio de diseño absolutamente competitivo con otros estudios de diseño. Trabajan conjuntamente con estudiantes de diseño, porque incluso en escuelas importantes de la edad. Y juntos, en un caos, realmente en un caos, y con otras personas más émiles, con artistas y con directores de arte, forman una especie de conglomerado de talento diferente, de diferentes formas de ver y entender la vida. Y que eso es lo que nos da el punto diferencial en la Casa Carlota. No es la discapacidad, no es el que utilicemos, que conlegamos trabajadores, con ser novedad. No somos un taller, ni un lugar de formación, ni un centro especial de trabajo. Esto es un estudio internacional. Y aquí se hacen logotipos, se hacen envases, se hace packaging, como cualquier otro estudio de diseño. Sinceramente, Casa Carlota es lo que menos se parece a una empresa convencional. Vivimos unidos en un caos absoluto, pero no nervioso. Pero lo importante es que apetece venir aquí. Sobre todo, no por el hecho de conocer estilos diferentes de trabajar, sino por aprender cada día un poco más. Entonces, bueno, este video para nosotros es de verdad que es un material muy valioso porque nos cuenta un poco, nos cuenta mucho también de lo que significa el proyecto Parabazónal y lo que se va a empezar a desarrollar aquí en Medellín. Como les decía inicialmente, esto es un proyecto que lleva más o menos, desde el 2013, empezó como un proyecto prueba piloto, parte de una agencia de publicidad muy prestigiosa en Barcelona. También la historia, y me parece que es muy válido contar un poquito intimidades del proyecto Casa de Carlota, se llama Casa de Carlota, porque Carlota es la niña con síndrome de Down que inspiró este proyecto. Es la hija de uno de los socios de la agencia de publicidad que les decía allá en Barcelona. Y bueno, ellos lo miraron como una alternativa laboral para sus padres, para los mismos chicos en un futuro cuando ya necesitan encontrar como una labor. ¿Cierto? Bueno, no nos vamos a enfocar mucho en esto. Obviamente Casa de Carlota tiene una energía especial, Casa de Carlota es algo que de verdad enamora mucho. Una vez yo llegué a Barcelona y conocí el proyecto, y una vez me enamoré de él, inmediatamente dije, me vengo para Medellín, empezamos a trabajar, empezamos a investigar. Yo llegué en julio del año pasado, empecé con un proceso de seis meses de entrenamiento. O sea, necesitaba identificar la ciudad, qué era lo que ofrecía, la ciudad, cómo estaba organizada para este tipo de proyectos. Y bueno, vuelvo y reitero, encontré una muy buena casa y fue Artesas, ellos me abrieron las puertas. Y inmediatamente empezamos con el proceso, un proceso también de laboratorio tipo samillero, más o menos entre 20, 30 personas, con diferentes condiciones, con diferentes actitudes también. Y durante todo este tiempo venimos desarrollando ese proceso de selección. O sea, como todo proceso laboral normal, empezamos a identificar quién es bueno en imagen, quién es bueno en tipografía, quién es bueno en contar historias creativas. Empezamos a identificar un montón de cosas. Y nos empezamos a dar a conocer, a contarles un poquito de nuestra historia. Y yo creo que ahí es donde empezó a enlazar todo este cuento, donde empezamos a ser mucho más que colegas, empezamos a ser mucho más que vivos. ¿Se ven a llegar? ¿Está nervioso? Ahorita él nos va a contar un poquito. De verdad que este es un proyecto bastante interesante por lo que significa y por las repercusiones que tiene. Entonces, vamos a contar un poquito de lo que hacemos. Entonces, La Casa de Carlota es un estudio profesional formado por personas con discapacidad intelectual, que trabaja conjuntos con diseñadores, artistas, ilustradores y directores de arte. Esta combinación extraordinaria de talentos nos permite ofrecer a los clientes diseños innovadores, frescos y diferentes. Esa es la real, eso es lo real de este proyecto. O sea, nosotros estamos en capacidad de ofrecerle a los clientes diseños que nadie más tiene. Es una alternativa diferente, es una alternativa fresca, espontánea. Es una alternativa que de verdad rompe con muchos esquemas, muchos estereotipos. Yo vengo desde el mundo del diseño, yo fui profesor durante 5 años en Bolivariana, trabajé 8 años trabajando con empresas públicas en oficinas de diseño y también tuve mi propia empresa y yo creo que nunca había vibrado tanto con diseño como lo estoy haciendo en este momento. De verdad que esto trasciende muchas cosas. Para mí más que una experiencia, la verdad es una experiencia de vida y yo creo que eso es lo que hace como tan maravilloso ese proyecto. Entonces ese proyecto inspira e ir más allá de los paradigmas, los límites y prejuicios. Obviamente se empiezan a romper un montón de prejuicios, se empiezan a romper un montón de ideas que uno tenía, que yo las viví, que las rompí y que de cierta forma quiero transmitir desde este tipo de charlas, desde este tipo de convocatoria, bueno, desde todo tipo quiero empezar a romper cosas. Entonces, como les decía, este es un proyecto que estamos a la par, son proyectos hermanitos, empieza en Barcelona, es una red global, la idea es extenderse. Ahora estamos hablando de la posibilidad de abrir Casa de Carlota en Zurich, estamos hablando de la posibilidad de abrir Casa de Carlota en Madrid, Casa de Carlota en Buenos Aires, o si se están haciendo contactos con Casa de Carlota en Nueva York. Entonces esto hace parte de una gran red internacional. Medellín es la primera oficial en esa red internacional. Y lo interesante es que este proyecto de inclusión laboral, a nivel intelectual, no hay referencia en ninguna parte del mundo que esto existe. Entonces esto tiene mucha importancia por eso. O sea, es un proyecto único y completamente diferente. Esto es lo que somos. O sea, ¿quiénes somos? Esto es lo que somos. O sea, esto es la fiesta, esta es la alegría, esta es la espontaneidad, esto es lo que queremos reflejar. Somos nosotros mismos, o sea, no queremos aparentarse a nadie más, estamos de tú a tú. O sea, aquí no hay jerarquías, aquí no hay que yo soy más que el otro. Esto es un trabajo en conjunto, esto es realmente muy potente por eso. Porque es que aquí no hay que estar el jefe, que yo no sé qué, qué fue, qué fue, y nada. Es un equipo completamente unido, completamente divertido. Estamos trabajando en este momento con cuatro directores creativos. Estamos trabajando con nueve chicos creativos. Estamos trabajando con una psicóloga. Estamos trabajando con un director administrativo. De verdad que esto es muy interesante por eso, porque esto es lo que vivimos. Y quiero aprovechar antes de que se me olvide. El proyecto yo lo voy a contar, los chicos van a hablar, vamos a hablar. La invitación está abierta, esto es un proyecto de experiencia. O sea, una cosa es lo que vemos aquí, otra cosa es lo que percibimos en el espacio. La experiencia de sentarnos, juntarnos, juntarnos, si queremos pintar con la sobrieta, juntamos con la moneda. O sea, es una experiencia como tal lo realmente valioso de este proyecto. Esto es Casa de Carlota, México. Esto es Casa de Carlota, Barcelona. Trabajamos bajo el mismo concepto, la misma alegría, la misma espontaneidad. Aquí están los... Este señor, el señor de arriba, son los fundadores, dos de los fundadores del proyecto. La mamá de Carlota en este momento no está, aparecen otras fotos. Pero esta es la energía que se genera. Y tenemos contacto permanente. ¿Cómo? Hay que hacer algo para... Ah, sí, sí. Bueno, si cualquiera pareció que la realidad es pura coincidencia. Listo. Entonces, bueno, como toda agencia de diseño normal, o sea, aquí ya empezamos a hablar de términos más serios. O sea, nosotros queremos proyectar esa idea de que somos un estudio de diseño completamente profesional. O sea, es completamente ser. Estamos en capacidad operativa, capacidad de trabajo para ofrecerle a los clientes la seguridad de que le podemos ofrecer un producto muy bueno, de alta calidad. O sea, con la alta curaduría como se merece toda agencia de diseño y de publicidad. Entonces, generamos diferentes productos. Hemos un estudio de diseño gráfico. Entonces, como estudio de diseño gráfico, obviamente, hemos hecho grandes proyectos. Hemos hecho proyectos que de verdad han tenido mucho impacto. Este es un proyecto que se realizó en Barcelona en 2014 y se volvió a hacer en 2015. Estas son las cajas de temporada de Navidad para Nestlé. Este proyecto tiene cosas muy interesantes porque a la parte de que se generó la estética y que rodó en toda Europa y que, bueno, y que tiene, sobre todo que tiene una historia, tiene una historia muy interesante. Este reloj está ahí porque tiene una historia muy interesante detrás de, no es simplemente estético bonito y que lo pusimos allá. No, de verdad que eso sale de un concepto de que un reloj es un animal con un árbol en la cabeza. Todos los chicos tienen ese tipo de criterios y tienen ese tipo de formas de pensar que para nosotros son muy interesantes y lo que hacemos es darle valor a ese tipo de historias. Este proyecto también tiene algo muy especial. Este se le dio el poder al chico. Esto lo diseñó un chico con autismo. Al chico se le dio la oportunidad de presentar el proyecto ante el gerente general de Nestlé en Europa. Él no se lo esperaba. El chico fue y presentó el proyecto. Ustedes no se imaginan lo emocionante que fue que un alto gerente, un alto directivo, en vez de estar esperando al director creativo de la agencia, llegara un chico con autismo y le presentara el proyecto a su estilo y a su forma y rompiera ese paradigma de que es que no nos podemos gustar. No, el chico llegó justo, le dio abrazo y luego presentó el proyecto. Esto ya tiene mucho impacto, tanto para el chico que se le está dando la importancia de estar ahí frente al alto ejecutivo como para el ejecutivo romper esas barreras que es que él está por arriba y luego estamos por aquí abajo. Esto rompe fronteras, esto rompe paradigmas y eso es lo que nosotros queremos generar con Casa de Caldón. Hemos trabajado en las líneas especiales para Red Bull. Esto fue un proyecto que se llamó el síndrome de Bob. También, cada cliente tiene el brief, cada cliente tiene sus especificaciones técnicas, obviamente, cada cosa tiene su lenguaje, cada cosa tiene su concepto, trabajamos mucho en el concepto, es súper importante. Estas etiquetas se desarrollaron también para Barcelona, es una etiqueta que de verdad son muy interesantes por el tema de la limpieza gráfica que conlleva. O sea, miren el contraste, esto es cargado, esto es mucho más limpio, se hace una curaduría muy fuerte en los diseños, pero no se pierde el estilo. La idea es no perder el estilo de Casa de Carlota y la espontaneidad que los diseños ofrecen. También, esto fue un empaque para Baby Shampoo, miren que puede ser o tan cargado como esto, o puede ser como tan tranquilo y tan sobre como esto, sin dejar de ser la estética y el lenguaje y el concepto Casa de Carlota. También desarrollamos el proyecto de la imagen corporativa para ferradería, es uno de los grandes chefes, muy reconocidos a nivel mundial catalán. Nosotros le diseñamos todo lo que es las piezas, el logotipo, bueno, con su fundación que se ha venido trabajando con ellos de la mano, o sea, es muy interesante por el impacto que genera este tipo de clientes. Ya venimos haciendo proyectos, o sea, propuestos desarrollos gráficos, el Medengine ya con clientes, empezamos a generar esos sistemas gráficos a partir de conceptos muy claros, estos son por ejemplo propuestas de colecciones de frutas tropicales, imagen corporativa, imagen, este por ejemplo es un cliente que va a abrir una línea en Estados Unidos, este cliente todavía no ha salido al aire, pero esto es una propuesta que se le pasó, o sea, la idea es mantener estéticas muy claras, muy limpias, muy sobrias, pero que a la vez no pierdan esa estética. Esas imágenes que vemos en la parte de arriba son como propuestas de etiquetas que parecen que si les quitamos el logopodería hace tranquilamente horas de arte, pero son imágenes que salen de los talleres de los chicos, de imágenes que los chicos generan. Hemos trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona, le hemos hecho varios pósters, varias imágenes para diferentes eventos. Hemos desarrollado diferentes estéticas, diferentes propuestas, esta salió para el Ayuntamiento de Barcelona, promocionando unos festivales de música y de cultura. Lo interesante de este tipo de cosas es que los chicos toman todas las decisiones, si bien nosotros hacemos como la curaduría, guiamos un poco el proceso, los chicos son los que toman las decisiones. El chico es el que dice, el perro tiene que tener rayas de cebra, el perro tiene que tener cabeza de conejo, o sea, los chicos son los que toman las decisiones estéticas y conceptuales también del proyecto, de lo que se esté haciendo. Lo interesante de aquí también es que es muy valioso, es que aquí no se sabe quién hizo quién, o sea, esto es un trabajo en conjunto, aquí metieron la mano diseñadores, ilustradores, unos chicos artistas, claro, o sea, aquí trabajamos todos en conjunto, los chicos toman decisiones, se juntan las manos, obviamente la tipografía a nosotros, la organizamos un poco para que sea elegible, o sea, con todos los estándares de diseño, pero al final esto es un trabajo en conjunto, casi acá no es un trabajo en conjunto, y aquí no sabemos quién es quién, también como para bajar un poquito el tema de Lego, que no se creen, o sea, aquí somos todos iguales. Hemos trabajado para Mango, hemos hecho catálogos, o sea, nosotros les hemos pasado tres propuestas y hemos hecho proyectos con Mango, miren, si ven, las estéticas son diferentes, las estéticas son un poco más funky, más, como que rompen las tendencias, nos tomamos el atrevimiento de hacer casi lo que queramos, y es muy interesante que se rompen todos los estereotipos, esas tendencias, o sea, nosotros no estamos pendientes de lo que está pasando en el otro lado, no, estos son proyectos completamente como puros, son como transparentes, dejamos ser, dejamos hablar, dejamos opinar, o sea, no estamos pegados de lo que está pasando en el otro lado, no, hacemos lo que nos sale de las entrañas, y eso es muy interesante porque finalmente se ve reflejado, hemos hecho, seguimos con el tema de catálogos para Mango, hemos hecho ya propuestas también, la idea es empezar a incursionar en temas de vestuario, es un proyecto que se generó aquí en Medellín, estamos trabajando sobre él, la idea es hacer una colección completa, este es un proyecto que está en proceso de presentárselo a Swash, también sale de nuestros productos tropicales, entonces miren que, o sea, no se pierde la esencia de carne a carlota, no se pierde esa estética que los chicos proporcionan, no le estamos dando el valor a lo que los chicos generan desde el mundo, desde donde los saquen, pero es darle valor a eso. Hay otra cosa súper interesante de los diseños, y yo ahorita se los había contado, es que cada diseño, cada consejo tiene una historia, o sea, él no sale porque es lo que me pareció bonito, no, cada consejo tiene una historia, y eso nosotros lo queremos transmitir, que el cliente final, que el consumidor final, reciba esa información, porque es el que el valor agregado, el cliente está completamente, si quiere lo monta, si quiere no lo monta, o sea, nosotros le damos la posibilidad de que si quiere, cuente esa historia, pero de verdad que es muy interesante la forma y las deducciones tan coherentes que los chicos pueden generar sobre los diseños. Este por ejemplo es un trabajo en el que le desarrollamos a una colección para Corona del año pasado, y es un ejemplo muy interesante de lo que puede pasar en Casa de Carlota y en los diseños se puede generar, esto lo podemos ver muy infantil, lo podemos ver muy gráfico, pero en realidad es una historia detrás de él. Por ejemplo, esto salió de una historia de un perro, que bueno, después les contaré un poco de la historia, pero la historia de un perro que tiene cuatro patas, entonces yo le dije, pero ahí se ve por esas patas, entonces por ahí tenemos nuestro creativo, ¿dónde está? Sebas, eso fue una historia muy bonita con Sebas, porque yo le preguntaba a él que por qué tenía un perro de, ese perro que tenía tres patas, pero si tiene cuatro patas, y yo pero por qué, o sea, para nosotros sería como un error, o sea, me dices que cuatro tiene tres, pero por qué cuatro, por qué tiene tres. Y él salió con una adicción muy interesante y era que es que el perro si tenía cuatro patas, pero ese día había salido sin la cuarta pata porque la cuarta pata estaba en la casa cansada. Pero que mañana sí salía con la cuarta pata, hoy no, pero mañana sí. Entonces ese tipo de cosas son las que, o sea, de verdad que hacen muy interesante esto, porque está ahí detrás de ahí una historia, hay una coherencia, o sea, estamos saliendo de ese algo tan, es que estamos tan cuadriculados, este proyecto rompe, este proyecto te transforma, este proyecto cambia, eso es súper interesante, y él pone un nuevo vibrado, o sea, ya estoy vibrando. Ustedes no se imaginan lo que me emociona hablar de este proyecto, este proyecto es súper, me enamora, estoy completamente enamorado, respiro de este proyecto, o sea, todos los días, es una cosa muy bonita porque es que llegó un fin de semana y me dijo, oye, madre, cuándo voy a llegar a casa de Carlota, cuándo voy a trabajar con los chicos, es tan bonito llegar a este estado, de verdad, es tan interesante, es tan bonito. Empezando el proyecto nos pasó una cosa muy chévere, era estar aquí, como, hey, ¿qué hacemos hoy? No, ¿será que voy a trabajar en tu casa? Ah, bueno, estamos a trabajar, pues, ¿quién tiene ganas de ir a trabajar en tu casa? O sea, provoca de trabajar. O sea, provoca y provoca estar ahí, provoca, interactuar, provoca, trabajar con ellos. Estos son algunos diseños que se hicieron, que van a salir al aire ahorita en la semana del diseño, esta es la propuesta de Casa de Carlota para Medellín Design Week, este proyecto fue muy interesante porque los chicos generaron sus propias estéticas, se les habló del proyecto profesional y ellos generaron eso, o sea, son espontáneos, rompen, bueno, tienen un álbum que uno no sabe, pero ese es como ese álbum que lo sabe. También diseñamos para el Expo Show, que ese también está como en el marco del Medellín Design Week, que es de actos contemporáneos, nos pidieron dos propuestas, nos pidieron una, pero finalmente hicimos dos, y dos nos aprobaron, porque nos gustó mucho la historia que había detrás de estos personajes y la estética que se proponía, es eso, o sea, es como que enamoran, todos estos personajes tienen esa historia que de verdad son muy interesantes, por ejemplo, yo soy astronauta de los sueños, ¿quién ibas? ¿De qué año? Astronauta. Astronauta. También trabaja, estamos a puertas también de un evento que va a haber ahorita, la próxima semana, que se inaugura en Global Shakers, que es un evento internacional, vienen casi 200 invitados internacionales, esto está como en el marco también del Foro Internacional y Económico, nosotros diseñamos la imagen, nosotros hicimos una intervención al logotipo, una imagen corporativa que ya estaba, nos dieron completa libertad para hacer nuestra propia propuesta, es muy interesante porque nosotros en ese espacio vamos a contar nuestra historia, pues en la inauguración vamos a hacer una ponencia como uno de los proyectos innovadores que es el que Medellín sale y va a proponer, va a ser un taller experimental con casi 30 invitados internacionales, los vamos a poner a pintar, los vamos a poner a trabajar, los vamos a poner a vivir la experiencia en Casa de Carlota y los chicos van a tener la oportunidad de conocer a un mexicano, ¿quién de aquí es mexicano? ¿Nadie es mexicano? Alex mexicano, Seba, que mexicana. Es mexicano de corazón. Es mexicano de corazón. Sí, yo aquí no lo dije. Él le encanta la cultura mexicana, ahorita lo explotará un poquito. Esto es un proyecto que se generó también el año pasado en Barcelona, es como haga de cuenta como en la Feria de Flores aquí en Medellín, en la Feria de Abril. Es en agosto. La Feria de las Flores. En agosto. En agosto. En Barcelona, como el festival es en abril, que es la Feria de Abril, entonces se hizo toda una campaña en toda la ciudad, promocionando con la imagen de Casa de Carlota. También hemos estado en proyectos internacionales con proyectos de sostenibilidad. Han estado, o sea, se ha hecho imagen a nivel internacional. Esto es un proyecto muy interesante porque el año pasado, todo Navidad, todo Barcelona, estuvo rodeado de imágenes de Casa de Carlota, o sea, la Navidad, el cliente fue al Ayuntamiento de Barcelona y toda la imagen de Navidad equipario Barcelona. Entonces ese es el proyecto que de cierta forma yo me suelo para Medellín, que Medellín toda la imagen de Navidad esté diseñada por Casa de Carlota. Entonces es como la meta próxima a la que le vamos a apuntar y bueno, porque también tengo como contacto muy, una aportación por la Navidad en Medellín, trabajo mucho tiempo en Navidad y bueno, le voy a usar el Casa de Carlota instruccionada también en el tema de Navidad para Medellín. También acabamos de terminar una exposición en Valencia, España. Todo esto, o sea, todo este material con el que trabajamos tiene un valor tan fuerte que nosotros no queremos desperdiciar nada. O sea, cosas que proyectos de pronto no hayan salido, propuestas que no se hayan logrado, todo eso es material para la exposición. Entonces esto hay que verlo, es un plan que lo tiene que conocer. Todas esas estéticas revolucionarias hay que mostrarlas. Entonces generamos también espacios para que la gente conozca un poco de la historia de Casa de Carlota y el talento creativo que estos chicos tienen. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? No, todavía no. Entonces, este proyecto tiene unos ritos. Este proyecto tiene algo muy especial. Es el inmenso respeto que le tenemos a esta labor. O sea, cada cosa, cada detalle es muy bien pensado. Cada cosa que hacemos tiene un alto contenido. Bueno, obviamente yo vengo de una escuela un poco espiritual, pero quiero transmitirle esa buena energía y sobre todo un tema de vida. O sea, eso es algo de acá. Eso es algo con mucho corazón. Entonces, por ejemplo, cada sesión, o sea, todo tiene un procedimiento. Cada sesión que nosotros hacemos, y aquí hay varias personas que nos han acompañado, siempre empiezan con un rito de agradecimiento. Siempre. O sea, nosotros somos muy agradecidos por lo que tenemos. Y esta es la invitación desde Casa de Carlota. Nosotros aquí todos somos millonarios, tenemos muchas cosas. Entonces, siempre, cada sesión, siempre se empieza con un rito de agradecimiento. Donde todos nos agarramos, donde todos estamos en conjunto. Porque todos somos iguales. Porque somos amiguitos, porque somos colegas, porque somos diseñadores. Entonces, yo creo que empezamos bien. Empezamos agradeciendo. Y hay una cosa muy bonita, y es que también invocamos a un dios. Tenemos, de cierta forma, un dios, que es el dios de la creatividad. ¿Sí o no? De la creatividad. Invocamos a un dios. Invocamos al dios de la creatividad. Humildemente queremos que el dios de la creatividad siempre nos ilumine y hagamos proyectos profesionales. ¿Cierto? Eso también es un poquito diferente. Entonces, empezamos con los procesos creativos. Obviamente, damos rienda suelta. Es claro, y esto es importante aclararlo. No empezamos como, ya, lo hicimos, ¿no? Es, antes de empezar eso, los directores de arte hacemos una reunión. Los directores de arte analizamos la información. Empezamos a diseñar estrategias para ver cómo les entregamos la información a los chicos. O sea, no es como, ah, sí, vamos a hacer el logotipo y ya está. No. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso en el cual diseñamos esa estrategia para que los chicos reciban esa información de la forma más interesante que ellos les genere sacar lo mejor de ellos mismos. O sea, no decimos, vamos a hacer el logotipo, diseñamos estrategias para que los chicos saquen lo mejor. Eso es muy claro. Porque esto es de verdad profesional. ¿Cierto? Hay otra cosa que esto es un procedimiento también que es muy interesante y es que los chicos se les da el poder de que ellos también interactúen en la postproducción. O sea, una parte es la que los chicos desarrollan. O sea, todas las estéticas, todos los insumos gráficos, los hacen ellos con el acompañamiento de los directores de arte. También hemos tenido practicantes de diseño, hemos tenido varias personas, un equipo muy grande. Y posteriormente entramos en una fase de postproducción. Es donde ya digitalizamos toda la información, donde ya nosotros nos ponemos en la tarea ya de proyectar todas esas imágenes, hacer las composiciones, escoger los textos, empezar a hacer la composición final y el arte final para el proyecto. ¿Qué es lo interesante? Que los chicos hacen parte de eso. O sea, no es que ahí ellos hicieron y ya antes nos vamos y ya no. Los chicos también toman decisiones. Cuando tenemos muchas propuestas las exponemos y los chicos dicen, eso me gusta, eso no me gusta y nos dan su criterio. Para nosotros su punto de vista es súper importante. Entonces, miren que el trabajo de principio a fin es una unidad. Y eso nunca lo vamos a dejar de hacer. Porque de verdad que para nosotros es súper importante el trabajo en equipo y sobre todo la mezcla de talento. Cada uno tiene un talento diferente y eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Finalmente, vamos a ver el director de administrativo y es el que ha también dado sus opiniones. O sea, es un homenaje que te hago, Juanpa. Pues no se lo esperaba. Porque de verdad, aquí estamos enlazando muchas áreas. Desde la persona creativa, desde la persona que habla de administración. O sea, tenemos un director administrativo que nos ayuda y que nos proporciona todo ese conocimiento financiero, económico también para proyectar este proyecto. Quienes organizan nuestro desorden. Quienes organizan nuestro desorden es la persona que de cierta forma nos aterriza. O sea, que hace este proyecto también. Y además que él es director. Bueno, él ha trabajado en agencias de publicidad, ha trabajado en grandes proyectos. Entonces, eso es lo que consolida que Casa de Carlota sea muy potente. O sea, toda la estructura, todo el personal que está trabajando nosotros es un personal con alta calidad. Y eso es lo que queremos proyectar. O sea, un proyecto sólido, un proyecto social pero muy contundente, un proyecto económicamente viable. Y en eso estamos trabajando. Nunca sabemos cómo termina el mercado. Acabamos nuestros proyectos. Solamente sabemos que serán los más frescos y diferentes especiales del mundo. O sea, Casa de Carlota es esto. O sea, están cordialmente invitados a que participen de nuestros calleres. Están cordialmente invitados a que nos sigan en nuestras páginas. Y que de verdad compartan con nosotros también su experiencia y su conocimiento. Y vayan a Casa de Carlota e interactúen con estos seres que son increíbles. Que de verdad son unos grandes maestros. Es un homenaje para ellos. Casa de Carlota no somos nosotros, no soy yo. No es Barcelona, Casa de Carlota somos todos. Y yo creo que estar aquí parado solamente es lo sería como un busco. Este va a abrir el espacio para que Jordan, Manuela. Manuela, ¿está bien? ¡Eh! ¡Simón! ¡Hola! ¡Simón! ¡Mira, Simón! ¡Buenísimo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Yo también! ¡Claro! Esto es un trabajo muy feliz. Esto es un reconocimiento a los chicos. Esto es talento. Esto es espontaneidad. Esto es amor. ¡Ahora! ¿Qué le posemos a la cámara? ¿Qué le posemos a la cámara? A la cámara. Bueno, les presento el equipo. ¿Parte del equipo? Bueno, faltan muchos. ¿Sara? ¿Cuánto es el administrativo? ¡Ah! Bien, bien. ¿Quién fue por ahí? Bueno, creativo copia, venga para acá. Venga para acá. Usted también hace parte. Y Lili, venga para acá. ¿Qué usted es de fotografía? Cata, venga para acá. ¿Y usted también es del equipo? ¡Claro! 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 Esto es un equipo de verdad de profesionales. Esto es un equipo muy feliz. Y yo creo que el homenaje es para todos. O sea, de verdad que yo personalmente que fui la persona que trajo el proyecto a Medellín, estoy completamente agradecido con estos seres porque han hecho de este proyecto algo mucho más de lo que estaba esperando. Chicos, les agradezco un montón. Vamos a hacer que esto crezca un montón, que esto sea increíble. Y bueno, todos están bienvenidos. ¡Que hablen! ¡Que cuente, que cuente! ¡Que cuente! ¡Que hablen! Se hablan demasiado. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Permitamos que Sebas, por ejemplo, nos cuente cositas. Sebas, pues no. Es importante la opinión de los chicos. Sebas, cuéntanos cómo te sientes en casa de Carlota. Cuéntanos, ¿qué es ser un diseñador? ¿Qué es ser un diseñador? A mí yo me llamo también Giraldo Jiménez. Yo soy los, somos los otros diseñadores. Nosotros estamos haciendo, puede ser los trabajadores que cuando le dices algún trabajo, nosotros le ponemos, ponemos de la TAC de casa de Carlota. Entonces, yo, mi opinión es, cuando le hicimos un trabajo, nosotros hicimos un trabajo con los compañeros. Muy bien, muchas gracias. Manu, cuéntanos. Yo, a mí me gustan los mangos y biches, pero yo estoy muy feliz en casa de Carlota y seguiré hasta el otro año. Yo voy a hablar, yo, yo estoy muy feliz, claro, en este taller de proyección, diseño, hotel, o Sara, o Silvana, o Mariano, o Mariano, o Mariano y también que me faltó. ¡Ah, bueno, mi opinión, soy yo! ¡Ah, bien, soy yo! ¡Ah, Mariano, soy yo! ¡Ah, Mariano, y Jefaltá! ¡Ahí yo, Inél! ¡Ahí el! ¡El Calvo, el Calop! ¡El Calvo, el Calop! ¡Y yo! ¡Y yo! Y todos, y todos, mis compañeros estoy feliz y estoy feliz y estoy feliz. el diseñador de procesos de diseño con él impresionante de letra más un genio de los números de la fecha de los meses de calendario es increíble yo soy una maría lópez y estoy súper contenta en este proyecto porque pues es supremamente diferente llevo como que 14 años en trabajo de oficina llevaba 14 años trabajo de oficina y esto es lo más diferente que he conocido a un trabajo de oficina entonces es muy genial porque es espontáneo no sé todos nos reímos todo el rato es una mezcla como de improvisación con un intentar de nosotros porque salgan las cosas que más o menos necesitamos es como enfrentarnos a unos resultados que muchas veces no son los que planeábamos y son lo mejor o sea creo que superan todo lo que intentamos lograr lo más bonito de todo es que se trabaja pues con un cariño o sea lo que más lo motiva a uno es uno llegar y recibir el afecto desmedido y supremamente espontáneo y que uno sabe que es puro completamente puro de nuestros creativos puestos personales que son lo más divertido que he conocido y pues no sé o sea me parece que es como de lo mejor que hay no sé entonces yo creo que a nivel de pues es que lo que pasa es que es muy loco uno tener un trabajo o pues que es lo que nosotros queremos que funcione económicamente sea viable y que podamos lograr como pues un taller de diseño profesional pues tal cual o sea pero que el equipo de diseño lo mueva uno tanto pues es como una vaina fuera de serie pues bueno yo soy Sara la diseñadora llorona en verdad estoy super movida hoy gracias a todos por venir en serio no esperaba tanta gente y yo llegué a este proyecto pues porque conocí a Nela hace muchos años y él de repente se fue para Barcelona y yo veía que él posteaba en Facebook que él estaba pasando tan bueno y diseñando cosas tan chéveres que yo me acuerdo que llamé una amiga y le dije Parse Meli está haciendo unas cosas impresionantes de repente vuelve y me dice que lo está montando acá y yo y bueno aquí metiéndole alma, vida y corazón pues y la fortuna de conocer a toda esta gente y trabajar con todos estos talentos pues pues Ana que es una super diseñadora que yo decía cuando grande quiero ser como ella y ahora trabajar de la mano me hizo sentir vieja no yo estaba en la universidad y así estaba graduando y ahora trabajar pues de la mano con él con él Nel es muy humilde pero también es un super diseñador con eso que no digo pues todo el bagaje que tiene de la pequeña quería ser como ella ah no y pues principalmente lo que estos chicos me han enseñado es es estar más tranquila con la vida y con el diseño también pues uno siempre está pensando en en cuál es la tendencia en Barcelona, cuál es la tendencia en Nueva York que el cliente quiere eso, que el cliente quiere lo otro y esto es como no yo soy esto esto es lo que me gusta esto es como yo interpreto el proyecto al cual me empresto y eso es lo que permite que salgan cosas tan naturales y tan auténticas y que son capaces de mover a tanta gente sepan o no la historia de atrás entonces no muchas gracias yo quiero decir una cosa una sola cuando yo trabajaba en publicidad yo quería ser y cuando empecé a trabajar en Casa Carlota que lo he hecho una vez solamente una bueno dos tres que lo he hecho tres veces lo más bonito es que desaparecí yo antes quería en una agencia de publicidad cuando trabajaba en Macan o Johan Rubicam yo quería decir bueno reconozcanme y al trabajar con este equipo desaparecí y eso fue sublime o sea me ocurrió algo hermoso y lo que y lo que pasó después de eso pues es esto que están viendo aplausos 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 no sé como lo hacen ellos es que esa falta de límites y de prejuicios es impresionantemente valiosa cuando él me contó del proyecto yo dije aquí hay una cosa pero que hay que sacar hay que hacer que todo el mundo conozca que nota que nota yo cada vez que veo un trabajo de ellos me imagino como 50.000 sitios donde lo puedo ver expuesto, reflejado, comunicado y eso es un valor impresionante y es por eso es que me parece que ellos son valorables aplausos 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 yo quiero hacer un reconocimiento y bueno y yo creo que esto también hace parte Ana que va es un buen incómodo es que Silvia ahorita, ella no se nos va a escapar ella va a hablar ahorita estoy dando como tiempo para que vaya a reflexionar Bueno, Ana es como una mamá para los chicos y yo creo que no puede estar ajena a este proceso, de verdad. Yo quiero aprovechar este espacio también por agradecer a la primera persona de la Fundación Artesas con la que tuve la posibilidad de hablar. Ella fue la primera persona que me dijo, sí, vamos con esto. O sea, de verdad que fue inmediato la aceptación del proyecto. Creo que ha sido un proceso también muy interesante porque es un aprendizaje completo, pero yo creo que Casa de Carlota Mejín es una realidad por Ana, que ella también ha dado mucho de su parte y bueno, y los padres y los otros chicos que trabajan, nuestros profes. Y bueno, Ana, quiero que también nos cuentes un poco de tu experiencia con lo que hemos hecho y de verdad, un aplauso otra vez. Muy importante para nosotros. No mentiras, para ver. Pues lo primero es que me encanta ver como la alegría de los muchachos en este espacio. O sea, uno todos los días los ve en la corporación y sabe lo que hace, los conoce hace muchos años. Pero verlos en otros espacios por fuera y verles como la alegría del sentido de pertenencia al proyecto en el que están participando, eso yo no lo veo allá cuando estoy con ellos cotidianamente. Ver aquí la alegría de Jordan, verlo pararse en el público y hablar, pues yo me quedé sorprendida. Yo llevo en la corporación… ¿Cuántos años lleva este Jordan? Cuatro años. ¿Cuántos años lleva? Cuatro años. ¿Cuántos llevo? Yo llevo. ¿Cuántos años lleva este Jordan? Yo llevo en el 2008. ¿Cuántos años frente? Ay, qué bonito. De eso que vi hoy en el Jordan nunca lo había visto en cuatro años en la corporación, ¿cierto? Entonces, ver esos resultados de lo que se ha hecho en la corporación aquí en estos espacios, que es lo que espera la corporación generar como las oportunidades más grandes de inclusión que ellos puedan tener, me llena de orgullo pues y hablo en nombre como de todas las personas que hacemos parte de eso. Casa de Carlota para nosotros fue como una luz frente a la posibilidad de inclusión real de los chicos. Nosotros de alguna forma le hemos apuntado a la inclusión laboral, supuestamente hay mucha sensibilidad frente a la inclusión, pero resulta que es que la inclusión laboral para estos chicos se da en función de las necesidades de las empresas, no de las necesidades y los intereses de los chicos. Y pienso que Casa Carlota llegó a eso, a cubrir una necesidad, un interés, una motivación y una habilidad que puede ser nata, pero también es formada y organizada en Artesas. Casa Carlota logró eso, ¿cierto? Como llegar y decirles, vean, ustedes pueden trabajar, pero en lo que ustedes quieren, en lo que a ustedes les gusta, en lo que ustedes llevan años trabajando y en lo que se están formando. Entonces eso me parece lo nuevo, esa es la propuesta y por eso Artesas abrió el espacio para Casa de Carlota. No, muy agradecida principalmente por lo que veo de logros en los chicos, y todo lo que nos esperamos de haber ganado. Eso. ¡Bravo! 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 Yo soy Silvana Giraldo, yo soy artista plástica e ilustradora. ¡Bravo! 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 Bueno, nos ha sido muy bacanas también porque es uno ver que no somos un profesor, no somos limitantes de ellos, sino que es uno mismo, que uno trabaja, empieza a trabajar saliéndose de esas mismas limitantes que uno se pone. Entonces es como también el privilegio de entrar a un mundo que uno conocía, de trabajar desde un mundo totalmente diferente, un mundo nuevo para uno. Pues yo lo veo, es un privilegio, el contacto con ellos me parece que es una cosa totalmente nueva y que es algo muy valioso. ¡Bravo! Yo también quería hablar un poco sobre el papel importantísimo de los papás, de los chicos, porque también son parte fundamental de que los chicos puedan estar con nosotros, porque hemos sentido profundo apoyo por parte de todos ellos y eso nos hace muy felices porque ellos pues creen en lo que nosotros queremos que funcione, pues lo que nosotros creemos. Entonces, son un montón como de sinergias ahí, o bueno, yo no sé si eso está bien dicho, pero es una sinergia o un montón de cosas que se unen para que se logre pues como una cosa muy importante y pues, o sea, no quería que eso pasara por alto. Gracias Ana, de verdad que quería agradecerle a los padres de los chicos que están presentes y a los que no están presentes, que no pudieron venir hoy. De verdad que sus hijos están en muy buenas manos, es un equipo profesional. Eso creen. O sea, de verdad que trabajamos siempre desde el respeto, nos respetamos mucho, siempre les estamos enfatizando mucho en el valor que ellos tienen como personas, como profesionales, como seres humanos. Entonces, de verdad, muchas gracias por la confianza. Ha sido un proceso. Muchas gracias por todo, de verdad, de todo corazón. Gracias por dejarnos entrar con sus hijos, de trabajar con ellos. De verdad que para nosotros somos maestros impresionantes. Entonces, hemos aprendido, ustedes no se imaginan cuánto, hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros. Totalmente. Entonces, yo creo que... Yo creo que hay una palabra que es muy tabú en este tipo de circunstancias y es discapacidad. Ese cuento de discapacidad creo que nunca me había sentido yo más discapacitada creativamente en este momento que en cualquier otro momento. Pues es decir, he sentido lo que hemos hablado ahorita sobre lo del ego. Pues el ego y ese personaje o ese troll que le habla a uno que uno tiene que ser mejor qué o que uno tiene que ser la mejor pieza para el portafolio o esa... Pues no sé. Yo quiero aportar. Y eso que lo limita a uno muchas veces a fluir y muchas veces ese es el gran limitante para que la verdadera creatividad fluya. Y esto es lo que ellos, ese filtro que jode, perdón, no lo tienen ellos. Entonces, me parece que ese término de discapacidad que muchos por ignorancia han podido usar, lo hemos podido usar en ciertas circunstancias, pues es una palabra ahí que hay que manejar como con mucho... Yo quiero complementar una cosa que... No son palabras mías, es una cosa que una vez Nel me dijo, pero que... Y que Sara también me repitió y que tú también me reiteraste y que todos los... La acción corroboró. Es que es la acción la que demuestra que esto es real, no es la teoría. Pero que quede muy claro, y Nel me lo dijo una vez, y todo, ya lo que todo lo que dije. Esto no es una acción de caridad, aquí no se está ayudando a nadie. Bueno, a todos, cada uno un poquito a uno mismo. Cada uno un poquito a uno mismo, pero esto no es un asunto de lastimero con nadie. O sea, hay una curaduría, o sea, cada una de las personas que están acá trabajando tiene un talento. No piensen que porque el uno... Yo soy calvo, entonces... Apoyemos a los calvos, pues. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de mirar el talento de cada uno. No es un asunto de lastimero, ni que... ¿Puedo expresarme mis palabras? Bueno, no es ayudémosle al bobito. De eso no se trata este asunto. Aquí es mirar personas con talento, que tienen unas visiones diferentes a las nuestras, y estas son palabras tuyas, sino que no lo dijiste, y entonces estoy... Pero me parecería súper importante aclarar que no es eso. Es... Son personas con talentos, y se están canalizando esos talentos como cualquiera de nosotros. Pues... Yo quiero aprovechar para preguntarles a Sebas, a... Bueno, a Simón, Jordan, que quiera responder qué significa discapacidad. Para ustedes, ¿qué es discapacidad? Y... Para mí... Es... Es... Es una discapacidad de... Entonces... Tenemos un discapacidad de... Is... Discapacidad de... Es... 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 Sí... No puede, no puede, no puede, no puede arminar, o por ejemplo, tiene algunos problemas. Pero, cuéntanos, ¿qué es, qué es la discapacidad que aprendiste en el planeta de saber lo que es que las discapacidades es qué? ¿Qué? ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Di? 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 No, las discapacidades son diferentes, las discapacidades son diferentes,亞 que no son descapacidades hay, hay por implicar la seguridad y hay… perdó, hay por empio físico… sí, sí, soy odiado, hay… hay una muy importante que es una que muchos tenemos que es discapacidad de dar amor así como ustedes la dan, por ejemplo Sebas, ¿qué es la discapacidad? Escapacidad es diferente y es diferente es capacidad, escapacidad solo los chicos de 5 grados, somos los chicos de algunos que somos jóvenes y abuelitos que somos chicos de 5 grados y con eso es muy bueno para aprender para que sigamos con toda la gente, eso es Bueno, a ver, ¿qué quieres decir? Te veo con ganas de decir cositas Yo quiero que estoy, que cuando van a, que cuando van a comer mangovichis Bueno chicos, yo creo que ya vamos terminando, o sea, nos podemos quedar todo el tiempo conversando Si tienen alguna pregunta para los chicos, para nosotros Bueno, yo quiero preguntarme algo a los cuadros, ¿qué los pone tristes? Pero quisiera que empezáramos con su nada Y, a ver, a mí no me, a mí no me pone triste, a mí me pone, a mí me pone feliz, a mí me pone feliz, todo lo que estoy alfía A ti que te pone triste, a mí triste no me pone nada, pero yo siempre estoy feliz en todo A ti que te pone triste, a mí no me pone nada, pero yo siempre estoy feliz en todo Gracias. Pero más felices tienen mangovichas, ¿no? Claro. Jordan. A mí me quedó la señora Manuela. Jordan, ¿qué te pone triste? Interim. Alegría. ¿No te pone triste nada? No, triste no. Para mí, cuando yo me pongo triste, a mí no me pasa nada. Si hago un trabajo mal, con eso no pasa nada. Si yo me pongo triste, es que yo voy a repetir otra vez para hacer un trabajo. Si yo me pongo triste, yo no tengo miedo, pero porque yo soy así, es la mía para mí. Y es que yo soy barraco y el rey loco. ¿Por qué te va a ocurrir a ti ese que eres lo de aquí? Sebas, ¿tú dónde eres? De aquí. De aquí. De aquí. ¿Y por qué te gusta tanto? De aquí. Porque me gusta mucho porque me encanta los mariachis. De acá, claro, de acá, con tantalachis. ¿Qué es? ¿Qué es? Es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene novia? Tengo un novia y yo pronto me encaso. Yo quiero decir una cosa, pues ahí como una cucharada. Y es, muy pocas personas tenemos la posibilidad de conocer y convivir con personas con síndrome de Down o con autismo. Este tipo de situaciones me parecen muy importantes porque es sensibilizar a toda la comunidad para que los conozcan. No porque sean una figura en la que no es el fenómeno, sino que es mientras más los conozcamos, más los podemos integrar porque más los conocemos. Pues, más nos damos cuenta de que realmente no hay una gran diferencia porque es que la ignorancia nos hace como pensar muchas veces en cosas que realmente no suceden. Entonces, uno trabajando con ellos se va dando cuenta que la conversación fluye muchas veces, puede que sea más despacio, muchas veces puede que se tenga que repetir algunas cosas. Pero al principio uno llega como muy prevenido porque desafortunadamente nunca nos han hablado, jamás nos han hablado del tema. Yo creo que inclusive, pues podría decir que los papás de ellos tampoco estaban preparados en ningún momento como del asunto. O sea, nunca nadie habla del tema, de pronto ahora más. Ahora incluso se ven comerciales en televisión donde los protagonistas son chicos con síndrome de Down o cosas así. Pero es realmente muy poco lo que se conoce. Entonces, yo creo que a medida que uno conozca, interactúe, pregunte, se puede hacer una sociedad en todo sentido. No solamente con los chicos con síndrome de Down y con autismo, sino con cualquier tipo de minorías o con cualquier tipo de comunidades que no son las que son supuestamente, pues que, ordinarias, lo normal. Y de esa forma, pues como conociendo y conviviendo más con ellos, uno los va integrando. Pues, porque es que realmente, digamos que se sufre un poco de ese desconocimiento y eso no es bueno para absolutamente nadie. Sobre todo, creo que es muy bueno conocerlos porque realmente es amor puro y como, no sé, son otro tipo, realmente yo pienso que son otro tipo de seres humanos que son mejores que nosotros. Pues, yo pienso realmente de eso, honestamente, pues, y ya. Bueno chicos, muchas gracias. 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 Vale. ¿Pasemos rico? ¿Pasemos rico? ¡Pasemos rico! ¡Muchas gracias! ¡Ay, las tarjetas, las tarjetas! ¡Listo! ¡Ah, la mano con todo! ¡Ah, la mano con todo! ¡Ah, la mano con todo! ¡Ah, la mano! ¡Ah, ahí está! ¡Simón! ¡La mano! ¡Simón! ¡Pablo! ¡Nata! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Lavuz! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos los mejores! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Bien! ¡Para cerrar! ¡Papá! Bueno, para cerrar les voy a recordar.... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! para cerrar les voy a recordar lo que tenemos para la próxima semana el martes tenemos una charla que se llama la expansión del universo y explosiones de supernova y el jueves tenemos proyectiles estelares estudiantes de física y astronomía de la universidad de Antioquia muchas gracias por venir a la ciudad de Antioquia el tarrito está por el lado de acá y me voy a tomar atrevimiento de invitar a Casa Carlota cuando quieran el diseño de la pichelo de hoy es una cosa que recibimos los invitamos a que compartan el diseño de ustedes con nosotros cuando quieran